School of Excellence les presenta la sección de Mamá Experta. Cuando estamos enseñándoles el abecedario, que aprendan el orden, es importante que es como una canción, se los empezamos a cantar desde que están pequeñitos. Así como les enseñamos a contar, les enseñamos también el orden del abecedario. Algo que les digo a menudo, yo siempre a mis papás, es que les compren letras a los chicos desde que están pequeños. Que vivan en un ambiente de letras, que las hay así en madera, como estas que tiene Michelle, las hay en imanes, también hay en foam. Lo que usted se encuentre de letras, cómpreselo a sus hijos y que vivan en un ambiente de letras. A, B, C, D, E, F, G, H. En el caso de Michelle, pues ella se sabe la canción en inglés, pero usted la puede inventar en español. Y si usted habla inglés, le recomiendo enséñesela en inglés, que es facilísimo. Al final para ellos es lo mismo. Al final ellos se la terminan aprendiendo perfectamente. Vamos a poner el orden, así como hacemos de los números del 1 al 10, del 1 al 20, la cantidad que ellos manejan. Vamos a hacer lo mismo con las letras y el abecedario de una forma muy sencilla. Muy bien, Michi, sigamos nosotros y nosotros seguimos con más. Schools of Excellence presentó la sección de Mamá Experta.